Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Esta semana voy a hablar de la piscina. La piscina es muy peligrosa, ¿no? Cuando tú tienes niños, es súper peligrosa. Encima, aquí en España se abre solamente tres meses al año, que quiere decir que durante nueve meses tenemos la piscina tapada con una lona. ¿Qué pasa? Durante el invierno llueve mucho, la lona se llena de agua, entra en las hojas y la suciedad y es feo. Feo de narices, ¿vale? Y también peligroso, porque si los niños pueden meterse en la piscina fácilmente y mi hijo pequeño no sabe nadar. Así que decidimos tapar o pagar un sistema para tapar la piscina enteramente, automáticamente. Y hemos encontrado una compañía que se llama Coverapool. Y no es barato, pero tampoco es súper caro. Y también funciona con un mando a distancia. Vale, entonces se cierra y se abre. Mucho mejor, mucho mejor. Y puedes andar encima de la lona. Vale, he visto fotos de toda la familia encima. No lo vamos a hacer porque no me gusta, pero es posible. Así que mis hijos no van a correr nada de peligro. Entonces vamos a ver un poco del trabajo de los hombres. El problema es que yo hice el plan, medí todo y medí todo bien. Hay que destacar eso. Medí todo, medimos, Cintia y yo. Todo bien. Luego el hombre hizo el plan y lo hizo mal. Pero tengo que aceptar parte de la responsabilidad porque yo había mirado su plan y no me había fijado en el error. Así que vinieron y a la lona le faltaba un metro. Un metro. Entonces, ¿qué ha pasado? Han puesto todo, han puesto todo, pero tienen que volver. Tienen que volver cuando tengan trabajo en esta zona. Es una compañía de Cantabria. Van a volver y van a poner la lona nueva. Yo no sé si voy a tener una charla con el dueño sobre el coste de una lona nueva. No sé, pero yo tengo mi información con mis medidas que son correctas y sus medidas que no son correctas. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero pronto, pronto vamos a tener la piscina tapada. Tiene unos beneficios, aparte de la seguridad, que mantiene el agua caliente o templada mucho más tiempo y también no entra la suciedad. No entra la suciedad en la piscina. Por la noche la cerramos y durante el día podemos abrir la piscina si queremos usarla y luego cerrarla. Entonces, por muchos, muchos motivos queremos tener eso. Vais a ver un poco del trabajo que han hecho, pero todavía no han terminado el trabajo. Vale, chicos, eso es todo. Que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Hola, buenos días, chicos. Hoy es viernes en julio y hoy me están poniendo la lona automática en la piscina. Estos chicos. Vamos a tener la piscina totalmente cubierta con una lona con un mando. Mando a distancia. Entonces yo pico el botón y se cierra o se abre. Vale, vale. Esta compañía se llama Cover a Pool. Cover a Pool. Pero no se dice Cover a Pool. Aquí en España dices Cover a Pool. Y dicen que van a tardar cuatro horas, entre tres y cuatro horas en ponerlo. Y después puedes pisar la lona sin problemas, dicen. Entonces vamos a ver poco a poco cómo van. Vale. Vamos a ver lo que han hecho hasta la fecha. Hemos tenido un problema. Que el plan, bueno, la lona se ha quedado corta. Corta porque en el plan el hombre había puesto la lona un metro menos. No sé por qué. Lo he medido bien yo, pero en el plan ha salido mal. Bueno, entonces ya están con el motor y todo. Y dicen que van a poner el motor, poner todo. Mira, han puesto los brailes. No sé qué pasa con la piscina. Está mal. Pero luego van a dejar todo. Pero dicen que luego la lona, nada. Van a tener que volver. Qué pena, qué pena. La lona no, parece ser muy grande. Yo esperaba algo mucho más grande, pero no. Entonces, no sé cuándo van a volver. Porque vienen del norte, desde el norte, creo. Y bueno, esta es la versión terminada, sin lona. Pero todo hecho, como podéis ver. Este es el motor. Y allí, por encima de ese tubo, se pone la lona. Y aquí también nos han dejado otro tubo que supongo que va por los brailes que han puesto allí. Sí, sí. Entonces, no es un... No molesta. No es muy, muy grande. Muy bien. Entonces, solo... Tengo que esperar el mensaje del hombre. 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 CC por Antarctica Films Argentina